¿Cuántos están agradecidos con Dios esta noche? Levan de su mano arriba. Hemos pasado esa pandemia, ¿verdad? Todos los que hemos pasado esa pandemia, los valientes, los que han vencido, algunos estaban de vital, salud. Pero como mira, estás aquí vivo, estás sano. Es motivo para aplaudir, es motivo para darme gracias. ¿Cuántos dicen amén? Muchos estaban en un hospital, muchos estaban enfermos, muchos estaban tal vez a punto de morir. Pero que mientras nuestro Padre nos ha dado una oportunidad para seguir celebrando un año más de vida de nuestro hermano y también de todos los que están aquí, ¿cuántos dicen amén? Así que levanta tus manos arriba y canta conmigo esta alabanza de agradecimiento a Dios. ¿Qué dice así? ¡Levanta tu mano arriba! Yo nunca me olvidaré lo que hiciste por mí. ¡Vanta tu mano! Yo nunca me olvidaré lo que hiciste por mí. ¡Dígame! Cuando yo no era nada, me llamaste a mí. De lo mil menospreciado, me escogiste a mí. Yo nunca me olvidaré lo que hiciste por mí. Yo nunca me olvidaré lo que hiciste por mí. ¡Levanta tu mano arriba! Cuando estaba perdido, tú me rescataste. ¡Dígame, Jesús! Cuando estaba enfermo, tú me sanaste. ¡Dígame, Señor! ¿Cómo voy a dejarte, cómo voy a olvidarte, si todo lo que tengo es gracias a ti? ¡Bien! Gracias a ti. Hoy soy lo que soy. Gracias a ti. Gracias a ti. Hoy tengo lo que tengo. Gracias a ti. Hoy soy lo que soy. Gracias a ti. Hoy soy lo que soy. Levanta tu mano arriba Díganle gracias Jesús Tengo lo que tengo Y gracias a ti Gracias por todo Gracias mi Señor Jesús Sin ti nada soy Sin ti nada puedo ser Así que como solo les vuelvo Un momento nos podemos derretir Nada trajiste a esta tierra Y nada vas a llevar ¡Tú el pasajero! Nunca me olvidaré Lo que hiciste por mí Yo nunca me olvidaré Lo que hiciste por mí Cuando yo no era nada Me llamaste a mí Levanta tu mano arriba Yo no vi menospreciado Lo escogiste ¡Suscríbete! 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 Yo nunca me olvidaré Lo que hiciste ¡Suscríbete! Yo nunca me olvidaré ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cuando estaba perdido Tú me rescataste Cuando estaba enfermo Tú me sanaste ¿Cómo voy a dejarte? ¿Cómo voy a olvidarte? Si todo lo que tengo Es gracias a ti ¿Cómo voy a dejarte? ¿Cómo voy a olvidarte? Si todo lo que tengo Es gracias a ti Gracias a ti Hoy soy lo que soy Gracias a ti Hoy tengo lo que tengo Gracias a ti Hoy soy lo que soy Gracias a ti Hoy tengo lo que tengo Gracias Jesús